Un breve resumen acerca del cáncer, difusión celular transitoria reversible, el cáncer no es incurable, es curable, pero hay que tratarlo correctamente, todo lo que sume vale, primero no coman azúcar, el cáncer come azúcar, efecto guarbo, premio Nobel, nutrición cetogénica con ayuno intermitente, segundo, adaptógenos, adaptógenos como el shiitake, el maitake, el reishi, de manera personalizada, porque no hay enfermedades, hay enfermos, no es lo mismo Luisa González que Luisa Martínez, por eso es que las consultas se hacen bioindividualizadas, luego, ozonoterapia, ok, descubierta por Nikolai Tesla, patentada por Siemens, megadosis de vitamina C, 50 gramos intravenoso cada semana por 3 a 4 meses, clínica Riordan, en los Estados Unidos de Norteamérica, descubierta o que ameritó un premio Nobel, para el Dr. Linus Pauling, premio Nobel de medicina y biología, al igual que el ayuno, entonces, ¿qué más queremos? Oxígeno líquido, sellar el intestino permeable, meditar, hacer ejercicio, eso es todo lo que hay que hacer, y antes de despedirme, quiero invitarlos de corazón, sigan la cuenta arroba Academia Gil, porque se viene un gran, gran, gran evento llamado el Gran Viaje, y te garantizo que después de hacerlo, nunca tu vida va a ser la misma, bendiciones. Gracias por ver el video.